Los últimos meses han sido muy duros para María Teresa Campos, 81 años, ya que su debilitado estado de salud la obligó a ingresar en más de una oportunidad a centros médicos para poder estabilizarse, pero tiene en claro que no habrá mejoría a nivel general. Es por ello que en los últimos meses, vimos a sus hijas intentando preservar la intimidad de su progenitora a toda costa. Desde hace tiempo que Terelu Campos se convirtió en la defensora de la imagen de su madre, donde en más de una ocasión mostró su enojo a los colegas que compartieron imágenes actuales de la presentadora, pues siente que no respetan su privacidad y la exponen en el momento más vulnerable de su vida. En su última columna en la revista, Lecturas, Terelu abrió su corazón y terminó por confesar la realidad de la legendaria presentadora de televisión. Con motivo de la cercanía de Semana Santa, el clan comenzó a poner los pies sobre la tierra con respecto al duro revés que vive María Teresa. Atrás quedaron los años en donde la periodista y todo el clan viajaba a Málaga para disfrutar de las procesiones. Terelu Campos confirmó que ya nada será como antes y reveló que su madre no asistirá a esta cita como todos los años. Sin embargo, para mantener la tradición, la mayor del clan tiene en mente asistir junto a su heredera. La salud de María Teresa Campos está muy deteriorada y al parecer esto la obliga a dejar de lado todos los compromisos sociales, pues deben centrarse en ofrecerle una mejor calidad de vida de acuerdo a su condición. Tanto Terelu como Carmen no quieren exponer a la presentadora ante la prensa y prefieren guardar en la retina de sus fans la mejor imagen. Considerada como la dueña de las mañanas, María Teresa Campos supo construir un imperio en el que hoy sus hijas y su nieta se plantan como un clan fuerte, defendiendo con uñas y dientes a la matriarca.